Así es, muchísimas gracias. Bueno, me encuentro, tal y como ustedes han dicho, en el área de emergencia del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, principal centro de salud de la región donde prácticamente llegan todos los casos. En esta cobertura total de Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la región, bueno, para toda la nación, vamos a conversar en estos momentos, aprovechar la presencia del director general de este centro hospitalario, el doctor José Fortunato. Doctor, saludo, bienvenido a nuestra cadena Telenor, formación e información para toda la nación. Sí, muy buenos días, Vladimir. Gracias a dos, nuestra emergencia se ha mantenido, vamos a decir, bajo control, con lo de costumbre, algunos deslizamientos, accidentes de tránsito, riña, gracias a Dios hasta el momento, no hay nada que lamentar, pérdidas humanas. Y gracias, se está funcionando el operativo conjunto con todos los organismos, tanto la defensa civil, el ejército, la policía nacional, que una vez más podemos decir que el trabajo en equipo es el que funciona. Como les dije anteriormente, todo se ha mantenido tranquilo hasta el momento, nada de pérdidas humanas, gracias a Dios. Esperemos que se mantenga dentro de las próximas horas y en el día de mañana. ¿Cómo se mantiene ese personal del hospital, doctor? Activo, dando su mejor esfuerzo para que el que venga necesitando logre las atenciones pertinentes. ¿Cuenta el centro hospitalario con espacios suficientes de internamiento ante cualquier eventualidad? Claro que sí, claro que sí. Incluso en la mañana luego estábamos supervisando algunas de altas médicas para tener más números de camas disponibles para cualquier cosa que se pueda presentar en la región. Para que este éxito continúe en esta semana mayor, doctor, hay dos días que son primordiales, justamente hoy sábado y mañana domingo. ¿Qué recomendarle a la ciudadanía? La prudencia ante todo y que se mantengan tranquilos en el trayecto de retorno a sus hogares. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Fortunato, director general de este centro hospitalario aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes han escuchado, nada humano que lamentar, no hay pérdida hasta el momento. Sí, tal y como decía el doctor Fortunato, desde que se activó el operativo en la semana mayor, han sido atendidas diversas personas que han llegado a esta área de emergencia por deslizamiento de motocicletas, riñas, heridas leves que han sido atendidas. Pero lo más importante es que hasta el momento no hay hechos negativos en torno a muerte. Así que, bueno, a ustedes las gracias. Continúen con nosotros activos en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.